Go ¿Cómo estará? Esa puta que me llama Ring, 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 al fondo ya no la contesto, no quiero el drama Estoy bien sin plaga, lo hago por gusto, no quiero fama Y si una bicha cerca a mí que sepa que no me da la gana Ahora mts quieren conocer a un G que no quiere nada de nada Con ellos ni aparecer, voy a aparentar si no lo van a lamentar Si invocas al fuego es pa' calentar, si entiendes el juego eso es pa' ganar Dos botas si te gusta like, si no te gusta es hype